¡Qué bonito día! ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy Patricia toca darle un repaso a la tele americana, así que ya puedes empezar con tu numerito de siempre, ¿vale? La de... Oh yeah, oh yeah, my name is Patricia, cheeseburger, cosas de esas, venga. Que no, 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 no. Eso era antes, Miki. Ahora soy una nueva persona que habla un inglés perfecto. Bueno, ya te he dicho que escuchando a Justin Bieber no vas a aprender inglés. Y música tampoco, por cierto. Pues no, listo. Tengo un profesor nativo viviendo en casa. Me sale un poquito caro entre las clases y que le gusta mucho el jamón, pero bueno, eso es lo mejor para aprender un idioma, Miki. No, no, si eso es verdad, eso es verdad. Y de escucharle algo se te tiene que pegar, ¿eh? Aunque sean palabras sueltecillas. ¿Toma? ¿Ves? ¿Y frases enteras? No. ¿Tú qué te has creído? Ayer estuvo todo el día diciéndome... ¡Vamos, mi arma! Trae para acá unos rebojitos que tenemos la feria de la puerta a la esquina. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Eh, Miki? ¿Quién nos iba a decir que acabaría hablando inglés así, eh? No, no, y tanto, y tanto. Patricia, y tanto. Te sale un inglés así muy... ¿Cómo te diría yo? Conseguido. No, andaluz. Andaluz. Que te están timando, hombre, Patricia, que tu profesor es más andaluz que el salmorejo. Sí, claro. Bueno. ¿Y entonces por qué dice que es nativo, eh, Miki? Pues porque lo es, porque lo es. Pero devuelva. Ya decía yo que me costaba mucho entenderle. ¿Eh? Maldito estafador. Cago en... ¿Qué? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Siempre me quedaron las clases de alemán. ¿Sabes que ayer mi... Es que hay un alemán entre el público y muy guapo, por cierto, se parece a Brad Pitt. Muy bien. ¿Sabes que ayer mi profe particular de alemán me enseñó a insultar? Era algo así como... Espera, ¿cómo era? Mira... ¡Ay, balastia, pues! Madre mía. Mira, creo que lo mejor ya es que vayamos con el primer vídeo. ¿Vale? ¿Vale?